buenas tardes bienvenidos a tu canal tiene ahí te sabía el tiene 2.0 gente saludito a todas las personas que van a ver este vídeo recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado gente y que de gracia la que acaba de pasar bueno a la niña la pusieron como desaparecida desde el día de ayer pero que de gracia que hoy la han encontrado fallecida o sea la ha encontrado asesinada no sabes asesinado que pero encontraron el cuerpo de ella en la campanera ahorita se va a desplegar un ejército ahorita y en la campanera aparte de que habían soldados pero se va a desplegar recuerden que pues no hay soldados como para cuidar a cada persona y lamentablemente esto ha pasado y dice encuentran sin vida el cuerpo de una niña en la colonia la campanera hace unas horas la niña identificada como melisa había sido reportada como desaparecida en la colonia campanera en suyapango ella salió de su casa a una tienda y no regresó la menor tenía 10 años de edad aproximadamente autoridades ya se encuentran procesando la escena procesando la escena investigando este hecho es lo que está corriendo ahorita en las redes sobre la niña que aparece dice melisa una menor que fue reportada como desaparecida fue encontrada sin vida en un saco en un saco en el punto de buses de la 41 de la colonia en campanera de suyapango familiares reportan su desaparición ayer lamentablemente esta mañana se encontró su cadáver pero aquí alguien ponía un ponía alguien ponía un comentario donde dice que supuestamente dice no fue en el punto de buses hagan bien la aclaración fue en un pasaje abajo del colegio donde la niña estudiaba en medio del pasaje hay un parquecito ahí la hallaron a la muchacha a la niña pido a dios que hayan a la persona involucrada y que se que se pudran en la cárcel mire ahí tiene que ser alguien que la niña conocía ahí tiene que ser alguien que la niña conocía bueno muchos están sacando sus declaraciones pero ya están desplazando los militares ya están desplazando los soldados y los policías en la zona de la campanera para investigar este caso así que posiblemente se tiene un cerco militar de nuevo en en la en la campanera escuche bueno por lo visto sólo es audio el que tienen ahí pero mire ahí van los soldados ahí van los policías a ver esto que está pasando ahorita si ve la campanera soy apango me imagino que van a desplegar un cerco militar en el área de soy apango para poder investigar este hecho lamentablemente pues la niña 10 años apenas menos a la que encuentran al maldito o la maldita que ocasionó esto y pues como dice ahí alguien que pudo haber sido un conocido tendría de esperarse y ver porque de la forma que han cometido el hecho es que tal vez no lo sé puede que hayan haber este abusado de la menor increíble pero cierto lastimosamente se está dando todavía esta noticia en la campanera está reciente esperamos que den con los hechores porque pues no se puede estar permitiendo ese tipo de hechos en la campanera por otro lado el el presidente dice cómo llama este señor el embajador de palestina le responde a naib bukele diciéndole que respeta lo que dice aunque no lo comparta dice el oponiendo el presidente la respeto aunque no la comparto hay que ver el contexto antes de juzgar asegura el embajador de palestina en el salvador bueno lo que dijo naib bukele creo que tenía razón va este y pues los palestinos sea como desea yo creo que que pues le dan el aval a estos terroristas de jamás entonces pues por eso están ocurriendo todas estas cosas porque si le dan el aval a personas así pues vea lo que dice el embajador de palestina todos hemos visto un conflicto que hay entre rusia y ucrania que lleva un año y medio déjenme le doy un poquito más de volumen donde también ha habido sanciones déjenme le doy un poquito más de volumen porque parecer no tiene mucho volumen vea rusia ayuda a milania todos hemos visto un conflicto que hay entre rusia y ucrania que lleva un año y medio y donde también ha habido sanciones a rusia ayuda militar a ucrania ayuda financiera a ucrania apoyo muchos países europeos incluso ponen la bandera de ucrania en sus logos vale pero nosotros llevamos 75 ocupación 75 años bajo ocupación y nadie hace esto porque o sea hay hay ciudadanos en el mundo de primera clase y otros de segunda clase hay derecho internacional para unos sí y para otros no es la pregunta a veces que nos hacemos podría palestina en su momento deshacerse de este grupo y dejar que la gente buena prospere voy a traducir un poquito parte de un párrafo en el cual el presidente colocó en el tweet en alusión a decir esto le hace más daño que bien a ese proceso de alcanzar la paz entre israel y los palestinos es la opinión del presidente yo respeto su opinión aunque no la comparto no comparte la declaración del presidente en ese sentido bajo ese énfasis bajo este énfasis no o sea hay que hay que ver el contexto el con que ver las coordenadas de todo el de todo el de todo el conflicto y juzgar al final de tal manera no elegir sólo una parte decir que son los malos de tal manera esa es la única manera de avanzar en ese proceso cierra el capítulo como he dicho jamás para mí es un es un partido adversario no es mi partido político claro no estoy de acuerdo en su forma de luchar en su forma de hacer las cosas pero son parte del pueblo palestino o sea que jamás viene siendo un partido político imagínese que hasta partido político es un grupo terroricuela estamos hablando de que son una parte grande incluso llegaron a ganar las elecciones hace 18 años en palestina o sea entonces eliminar a jamás y a su base popular es difícil pero pero estoy estoy convencido de que el fortalecimiento de jamás y el fortalecimiento del extremismo en palestina gran razón de ello y parte del de la de la razón de ello es por la política israelí la continuación de la ocupación esta represión que sufren los palestinos en desjordania en jerusalén en gaza todos los días bueno como en las declaraciones del señor ahí pues pues estoy viendo como que estuviera defendiendo el lado de jamás y aquí también habla de los palestinos que están en el salvador y vea lo que dice que son como tres mil y pico la mayoría de los salvadoreños que hay en palestina viven en la zona de belén en jerusalén algunos están lejos del conflicto gracias a dios no están estamos en contacto con el consuelo en horario del salvador en belén y no hay ningún problema son más de 3.000 palestinos que llevan pasaporte salvadoreño luego hay otros que son gobernios o guatemaltecos pero salvadoreños más de 3.000 noticias sobre salvadoreños gente que lleva pasaporte salvadoreño en la franja de no hay ninguno y eso es una buena noticia como avanza hasta ese momento el conflicto se conocía que por la mañana continuaban los bombardeos de jamás asistir a él sí o sea acabo de ver las noticias continúan los bombardeos la maquinaria de muerte sigue sigue funcionando siguen muriendo palestinos más de 1.200 palestinos ya han muerto en estos tres días más de 4.000 heridos hay familias enteras que han sido borradas del mapa ya no existen barrios enteros han sido borrados también ya no existen 140.000 desplazados dentro de la franja de gaza la verdad que la situación es tremenda es es horrible y al final la población civil son las las víctimas de todos estos conflictos irán también confirmaba que estaría entrando en conflicto con el momento y también con el caso irán no no en absoluto irán no tiene nada que ver irán está a 4.000 kilómetros de del conflicto y no irán sí apoya jamás eso sí apoya logísticamente y financieramente a jamás pero entrar en el conflicto no en absoluto yo no soy el embajador de palestina soy el embajador del del gobierno palestino jamás no forma parte del gobierno palestino ni de ninguna formación política oficial palestina en absoluto apoyamos si apoyamos la lucha pacífica contra la ocupación israelí y lo llevamos haciendo muchos años y y llevamos muchos años advirtiendo hace dos semanas nuestro presidente de naciones unidas advirtió de que esto podía llegar y muy pronto ya ha llegado llevamos muchos años al berguín advirtiendo de que tanto aparte tanta tanta opresión tanta represión la ocupación los asentamientos la judaización de las partes palestinas eliminar los derechos de los palestinos puede llevar a esta situación y es lo que está ocurriendo hoy día no apoyamos las formas en que hace jamás la resistencia ni mucho menos las personas civiles la población civil tanto de un lado como de otro tienen que ser respetadas no tienen que ser violadas bajo ningún concepto ni asesinadas pero vuelvo a reiterar lo israel también lleva muchos años cometiendo terrorismo de estado contra los palestinos sólo hay que volver un poco a los archivos de los medios de comunicación y verlo en negociación sentarse en una mesa y negociar llegar a acuerdos en europa hubo una primera guerra mundial segunda guerra mundial millones de muertos y al final hoy día no hay ni fronteras entre los países europeos queremos ser el estado de palestina un estado vecino del estado de israel no queremos ser un estado ocupado por el estado de israel puede afectar económicamente no desde el desde el domingo al día siguiente del conflicto el precio del petróleo ha subido entonces aparte de todos los problemas que hay después de la pandemia el precio del petróleo y de la gasolina que ustedes echan en sus carros empieza a subir esto puede afectar la economía de todos los países del mundo no sólo de el salvador bueno están las declaraciones del señor embajador de palestina en el salvador así las cosas con palestina pasamos a otro tema que sería el de soy lo cleto se tomó bien darle una herramienta con de cuma como símbolo de fuerza agrícola que obviamente los detractores viralizan de manera negativa by o sea que él comete la zurrada y los que lo critican son los que han cometido el error haberse visto escuche pues la cuma esta herramienta para el área agrícola ha despertado bueno una serie de reacciones críticas le han hecho sátiras de dónde nace esta digamos iniciativa está vinculada a un rubro muy estratégico como es la agricultura pero uno lo puede ver que en estos tiempos una herramienta ya un poquito obsoleta pero usted es el que ha hecho el uso de esta iniciativa te cuento el día domingo pasado tuvimos un evento en la ciudad de san miguel donde invitamos a un conversatorio al sector campesino y pues fue la gente de los diferentes municipios cercanos chinameca lolotique y pues obviamente toda la población eh están inmersos dentro de lo que es eh el proyecto de la agricultura el agro la ganadería etcétera entonces se tomó a bien darles una herramienta como símbolo verdad de la fuerza agrícola y y eso es todo un símbolo que obviamente los detractores como bien lo mencionado lo viralizan de manera negativa creo que ahí hay que trabajar mucho porque dentro de la política y la sátira la malintención existe y debemos enfocarnos en un planteamiento de nación y no tergiversar todo lo que los candidatos propongamos porque no es el punto no es eh el retroceso sino es el avance y en este caso el sector agrícola es eh los campesinos han sido olvidados en su totalidad y nosotros iniciamos este conversatorio y como muestra de apreciación les dimos como eh bien decimos una herramienta simbólica y y eso es lo que nosotros en realidad hicimos este domingo pasado y es que pajero este maitro a que viejo más pajero men que viejo más pajero en serio gente de forma simbólica dice y ayer freddy ha confirmado que eran como trescientas como las que tenían eso no es que se deje de pa que simbólico freddy mismo me me contó a mí de que supuestamente habían le habían preguntado que él preguntó que era bueno darle a los campesinos y dice que le dijeron que les diera coma no era simbólico les estaba pagando para que llegaran con esa coma que viejo más mentiroso men y oiga lo que dice aquí dice joel que gracias a él arena se ha levantado de las cenizas y que ya no hay corruptos en ese partido todos los corruptos salieron de ahí que el partido no es corrupto pero bien que se agarraron los millones que robó paco flores y demás presidente cabal en arena ahí sí se quedaron callados va ajá y desgraciado imagínese vaya joel sánchez purificó arena no estar en este proyecto político tiene una dosis de convencimiento se siente bien en el partido de arena don joel estoy contento me siento satisfecho creo que hemos caminado en poco tiempo neri porque acondiéndonos que que este es un proyecto en el cual yo llevo solamente cuatro meses y avanzamos hasta llegar a la candidatura y hemos podido levantar verdad el partido a través de llevarles el mensaje a través de motivarlos incentivarlos a la parte participativa así que yo estoy muy satisfecho sí yo le digo porque arena tiene algunos antecedentes que han hecho el debilitamiento de este partido como son algunos casos de corrupción y esto en alguna medida puede tener un costo para nuevas generaciones para nuevas figuras que en algún momento pueden significar algo diferente pero que uno se queda con la imagen que ha conocido de años del partido no cree que esto le puede afectar a usted y digamos entorpecer una un mejor posesionamiento en la campaña electoral la parte partidista y hablo de los institutos políticos siempre están inmersos dentro de lo que son controversias y creo que el partido arena pues no ha sido la excepción y lo importante aquí es establecer que dentro de cada instituto político hay gente buena hay gente mala hay gente que tiene una actuación honesta y hay gente que tiene una actuación deshonesta y creo que el partido como institución pues no es el malvado es el en los los integrantes que en su momento exacto las dirigencias que en su momento pues obran mal y creo que ahí vaya hoy resulta que arena es es un partido bueno hoy resulta que arena está purificado no joda maestro no es chistoso hombre no es chistoso me maestro dice de manera confiada joel sánchez declara se declara ganador con su partido arena en las próximas elecciones presidenciales y destaca de que desde su primer día de gobierno tendrá que evaluar la finalización del régimen de sección haberse visto camarada vea serlo ante un eventual gane de joel sánchez en la próxima elección presidencial usted solicitaría al congreso que se mantenga el régimen de excepción que se modifique o que se elimine algo bien importante estamos en el mes de octubre para llegar hasta el día de toma de posesión cuando ganemos las elecciones el primero de junio estamos hablando de nueve meses quizá un poquito menos ocho meses y medio muchísimas cosas pueden suceder en este periodo se plantea que probablemente el gobierno mismo desista de mantener el régimen de sección así que creo que de alguna manera es apresurado establecer voy a llegar el primero de junio y lo voy a quitar porque no sabemos si va a existir o no sin embargo si si llegara a existir en el momento que tomemos posesión del gobierno pues es un punto a evaluar inmediatamente si bueno ahí está el muchacho inmediatamente dice o sea si él llega quita el régimen así de fácil y mire aquí le hacen enojar a arenero corrupto en un programa arenero se enoja tras ser cuestionado por corrupción diputada arena francisco lira se muestra se molesta tras ser cuestionado por corrupción de su partido y justifica que no tiene respuesta porque es un diputado nuevo con la paz se la llevan estos desgraciados con la paz se la llevan como que va a ser un un diputado nuevos el viene este hace bastante con arena o sea que si sabe de esos chanchullos buenos días porque hasta ahora que este gobierno les ha agarrado de hablar tanto y no ellos han gobernado antes ni los conocíamos bueno ahí les dejo la respuesta a nuestros panelistas yo les respondo si me dice los diputados buenos días porque vaya dije que no le pregunten a él que es diputado nuevo si vos venís con ajalacrerío este bastante hermano porque no te van a preguntar si venís con ajalacrerío este y desde cuando no venís siendo arenero o francisco lira date de paja la que pasa que no le gusta contestar porque saben que los topa la gente con eso y si no aquí está mira mariela peña pinto también de tu partido dice mariela peña pinto ni siquiera conocía el tasumal era miembro de una fundación arqueológica imagínese ganando plata de una una ong que la vía ni sabía ni para qué se ocupaba ni con qué se comía hermano así de fácil y recibo más de medio millón imagínate y no habían estado en las ruinas del tasumal solo ahí te puedes dar cuenta francisco lira tipo de gente que tiene arena vea llega mariela peña pinto dice miren la verdad es que yo no sé por qué me han llamado aquí y le decimos mire usted aparece aquí en el informe dice que usted es miembro era la tesorera imagínese y dice ella no yo yo nunca me he reunido a nunca se ha reunido y era la tesorera verdad entonces era la entregada de administrar los fondos pero nunca se ve reunido no dice ella de hecho a mí me llamaron y me dijeron que si podía estar dentro de esta fundación pero yo estaba jugando tenis en un club dijo ella del país interesante verdad ella en un club jugando tenis le dijeron quiere ser la tesorera de una fundación que va a recibir dinero del estado mientras tú seas diputada y ella dijo sí y usted de verdad cree que los salvadoreños le creen a esta gente que dicen que jugando tenis estaban cuando los metieron a una fundación que iba a recibir fundos estatales siendo la tesorera pero que ella nunca es más que ella ni siquiera conocía el tasumal dijo que ya ni siquiera conocía el tasumal o sea era miembro de una fundación de arqueología pero ya ni siquiera conocía el tasumal joya de serén mucho menos casa blanca o cualquiera de los lugares que en nuestro país existe un patrimonio cultural o sea que en realidad por las respuestas que ustedes reciben de mariela peña pinto como tesorera de fundar el presidente de la de fundar era miguel acayo no era el presidente pero había estado en algún momento dentro de la junta de la junta directiva bueno lo que quiero entender es por las respuestas que ella les da a ustedes puedo entender que encaja claramente en el tema de que ésta si era una ong fachada por supuesto y eso está en las grabaciones ella mencionó a detalle esas no son cuestiones que nadie se ha inventado de hecho cualquiera puede llegar a ver la comisión y escuchar el tema saber de que ella incluso entiendo seguí involucrada en arena cuando llegó a la comisión creo que como miembro de la de la junta del partido arena entonces son personas que la verdad toda su vida han vivido de la política que utiliza ahí está la contestación para el arenero desgraciado vía yo soy nuevo a mí no me pregunten de eso corrupto sinvergüenza y mira hablando de corrupto abogado opositor llama a impedir la candidatura en hay buque en el abogado opositor enrique anaya hizo un llamado para que se impida la inscripción de la candidatura del presidente en hay buque se lo voy a decir aquí directamente no sé si lo van a hacer los partidos políticos no sé si lo van a hacer los ciudadanos pero definitivamente algo hay que hacer para intentar impedir digamos la candidatura del señor buque en el tribunal supremo electoral y este perro que llevo y este perro corrupto juez corrupto abogado corrupto quien llevo como para querer venir impedir la candidatura en hay buque escuche este perro y lo vamos a hacer aquí digamos y lo voy a decir aquí digamos directamente a mí no sé si lo van a hacer los partidos políticos no sé si lo van a ser ciudadanos pero definitivamente pues algo tendrá que hacerse para intentar impedir digamos la candidatura del señor buque en el tribunal supremo electoral y lo vamos a hacer aquí digamos y lo voy a decir aquí digamos directamente a mí no sé si lo van a hacer los partidos políticos no sé si lo van a hacer ciudadanos pero definitivamente pues algo tendrá que hacerse para intentar impedir digamos la candidatura del señor buque en el tribunal supremo electoral va y este gato quien se crebo este gato quien se cree como para venir a decir hay que impedir pobres perros a impedirlo a ver cómo te va hermano impedirlo a ver qué te pasa te va hermano impedirlo a ver qué te pasa